Aquí tengo la pasta, yo voy a usar de esta, este era un paquetito de 7 onzas, aquí tengo el pollo, tengo dos piernas de pollo que las voy a llevar a cocer, dos dientes de ajo, una papa, un jitomate roma, la mitad y una cebolla chiquita, no estaba muy grande. Le voy a poner una ramita de orégano seco, una zanahoria, dos ramitas de apio y este sobracito de azafrán que le va a dar un lindo color y sabor. Aquí tengo agua para cuando parta la papa ponerle el agua y aquí tengo esta jarra donde voy a poner, donde voy a cocer el pollo, aquí voy a poner el caldo. Aquí tengo el agua y ya está casi a punto de hervir, aquí voy a poner las dos piezas de pollo, pueden hacerlo también con pechuga. Ahí lo voy a dejar hasta que empiece a hervir para quitarle la espuma que suelta y después taparla y dejarla hasta que el pollo ya esté suavecito para sacarlo y desmenuzarlo. Mientras el pollo se está cociendo, voy a pelar la papa y picarla y la zanahoria, el jitomate, los dientes de ajo y la cebolla. Voy a preparar todo. Le voy a poner dos cucharadas del caldo de pollo o le pueden poner sal. Yo le voy a usar el caldo de pollo, le da un rico sabor. Aquí voy a pelar la papa. La zanahoria. Y aquí voy a partir la papa. Aquí es al gusto, como la quieran partir en pedazos chiquitos o pedazos grandes. Esto ya es al gusto. Lo voy a partir así de este tamaño. Lo voy a picar aquí en pedazos chiquitos también. Y aquí voy a curar. y el tamaño de la papa le voy a cortar las dos puntas, los dos lados partimos por mitad con la cebolla, la voy a partir en tres la cebolla, el jitomate y el ajo lo voy a guisar ahí en la misma olla donde voy a poner todo voy a picar el ajo picadito el jitomate le voy a quitar aquí donde están pegados aquí ya tiene 25 minutos las piernas de pollo cociéndose, ya están blanditas las voy a sacar, voy a apagar la estufa las voy a sacar y esperar que se infrien para poderlas desprender su carne y del hueso están grandes las piernas pero ya están blanditas aquí están ya las dos piernas de pollo voy a esperar a que se infrien para no quemarme y desprenderle su carne y del hueso y aquí tengo donde voy a vaciar el caldo lo voy a colar aquí tengo el sedazo para que quede bien limpio el caldo tengo la olla donde cocí las piernas de pollo le voy a poner un poco de aceite espera a que se caliente para poner la cebolla, el ajo y el jitomate nada más eso voy a guisar le voy a poner la cebolla los dientes de ajo picaditos para que se quiten un poquito ya se guisó la cebolla por unos dos minutos la tengo a fuego medio ya voy a poner tomate ya lo que se venga es sal y tomate le voy a poner el caldo donde se cocían las piernas de pollo o si no le pueden poner agua pero yo le voy a poner el caldo donde se cocían las piernas ahí tiene todo el sabor el tomate ya se guisó le voy a poner el caldo del pollo para que empiece a hervir para empezarle a poner los vegetales y su pasta la cebolla aquí las piernas están un poco frías ya les voy a despegar el hueso lo que voy a necesitar es la pura carne de las piernas este es el que le voy a poner a la última así la voy a poner con todo su cuero no se lo voy a quitar y así se los voy a despegar a las dos la pueden hacer con cualquier parte del pollo que les guste con pechuga también queda bien aquí ya desprendí toda la carne de las piernitas ya está listo lo último que le voy a poner porque ya está cocido ya que está herviendo bien y aquí le voy a poner el sobrecito de azafrán las dos cucharadas del consomé si necesita más sal le voy a poner más su ramita de orégano seco le pueden poner orégano fresco también si tienen el apio sus zanahorias sus zanahorias voy a tapar y voy a esperar aquí ya tiene 3 minutos hirviendo con las verduras ya le voy a poner la 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 pasta que rica voy a tapar aquí la pasta va a estar cocida como unos de 10 a 12 minutos para ponerle para ponerle voy a esperar unos 6-7 minutos para ponerle la papa aquí le voy a poner otra cucharada más del consomé de pollo y le falta un poquito de sal y aquí ya le voy a poner la papa que le faltan como 5 minutos para que esté listo para que esté listo la papa se pase rápido es papa que no dura mucho y aquí ya le agrego el pollo unos 3 minutos lo dejo y ya estará listo y no más que sabroso y aquí lo tapo 3 minutos nada más y listo para servir aquí ya le voy a apagar no quiero que se vaya a recocer mucho la verdura ni la pasta tampoco y no más que rico a su niño les va a encantar mire y no más que rica quedó esta pasta con sus vegetales y pollo quedó bien sabrosa y no más rica si les gustó mi receta denle like suscríbanse a mi canal para ver más de mis recetas y gracias por mirar mi video adiós adiós